¿Se escucha en el baño? ¿Se escuchan? La cortina, la cortina, la cortina, ¿ya viste? Segura estás sola. Sí, sí, te lo juro que estoy sola. Ay. Ay, no, no hay nadie, no hay nadie. Soy yo la voz, soy una voz por ahí. ¿Una voz? Ay, no me digas. No hay nadie. En efecto, no hay nadie. No, no, te lo juro que no. Ay. Ya me estás asustando, Carla, mejor regrésate a tu cuarto. Ya me estoy. Si quieres, cortamos la... Ay. Con el cuadro no hay luz, ¿no? Mira. ¿Se viste? Sí. Una gran, ¿no? Mira. Mira, más para allá me dio mucho miedo, ¿verdad? Mira. ¿Qué es eso? ¿Es un pájaro? Pueden ser las ramas, pero ve, se ve algo ahí, ¿dónde está la brujería? Mira, mira, hay algo está ahí. Es como si fuera una persona comiendo algo. Agachada. Mira, ya se calmó. Ya te vi. ¿Ya volteó? Sí, ya te vi. No, mami. Mira. 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 ¡Suscríbete!